Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video como siempre aquí les saludo con mucho cariño con mucho afecto para todos gracias por la oportunidad que nos dan de mirar estos videos les pido que se sigan suscribiendo que sigan compartiendo el motivo de este video es que a veces uno no sabe donde comprar este ropa o tenis para los chiquillos para los hijos en esta ocasión me tocó ir con mi hijo el menor de ellos a llevarlo a comprar unos tenis a esta ciudad de maresville la ciudad número perdón la salida número 200 del freeway 5 si vives en el área de tacoma en el área de kirchlo en el área de bellevue seattle puedes manejar al norte y está en la salida número 200 ahí te sales cerca del tulaylab de cerca de ese famoso tulaylab casino está los malls o está este mall el outlet es una serie o en número grande de tiendas esto estos números de tiendas hay encuentras varias marcas en este momento no se me vienen a la mente pero nosotros fuimos exclusivos a comprar unos zapatos de fútbol porque como saben uno de mis hijos es le gusta mucho el fútbol entonces si pueden ver en las imágenes vamos a ir en este momento a buscar la tienda la tienda tenemos tres tiendas ahí en mente pero vamos a ver cuál de las tiendas es la que está un poquito más económica acuérdense siempre hay que llevar un poquito lo económico en mente y también mejor calidad otra de las cosas también que les quiero compartir es que en esta ocasión o casi siempre que venimos son muy pocos los hispanos que se miran por acá y como les dije en el anterior video en el video de que si quieres ser jardinero la razón por la que no vemos a veces a los hispanos acá es porque a veces no cobramos lo necesario o no cobramos lo suficiente para poder darnos estos lujos no de venir a un lugar exclusivo de comprar este cosas para nuestros hijos entonces es un recordatorio para las personas que están abriendo su negocio a veces no se vayan muy abajo en los precios porque cuando tú regalas tu trabajo o cobras muy bajo le quitas el trabajo a una persona que si tiene posibilidades de hacer el trabajo ya tiene experiencia tiene la licencia tiene la seguranza y siempre hay un rango de cobro entonces ese es lo que se me estaba ocurriendo mientras estábamos visitando este mall porque te digo casi no veo hispanos casi no veo hijos de hispanos y es por esa razón a veces uno por ser amable por ser buena persona pues trata de cobrarles menos a las personas pero acuérdate que cada que tú agarras un trabajo y no te pagan lo suficiente pues apenas vas a alcanzar para tener para pagar tu renta para pagar tus cosas no entonces no lo hago con el afán de que diga no este es presumido o esta persona anda presumiendo que viene al molo eso no yo te digo que buscamos ahí los descuentos siempre a veces agarras dos pares de tenis por uno y la verdad es muy buena calidad porque las tiendas las tiendas están ahí cerquita todas las tiendas tiendas de ropa zapatos calcetines ropa interior hay mucho 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 es una es una ciudad grande que donde se encuentran las tiendas hay dos estas a este tipo de outlets que se llaman están son dos aquí en el estado de washington los más conocidos uno está en la ciudad de meresville en la salida 200 del 5 y otro está en la ciudad de norven ahí en el freeway 90 no me acuerdo la salida pero creo que es la salida 35 30 y algo del freeway 90 pero los que conocen ahí es adelantito de isaqua adelante de isaqua si tú agarras el 90 yendo a las montañas está el otro outlet también no está tan grande como el de tulaylab estos de tulaylab tienen muchos visitantes viene mucha gente de canadá en este momento no me enfoqué en las placas de los carros o en el tipo de gente pero les vuelvo a repetir es mucha mucha gente de canadá viene a este mall o a este outlet porque estamos muy cerca de la frontera nosotros para venir acá venimos desde la ciudad de kirkland a meresville son aproximadamente 48 minutos 45 48 minutos los que manejamos sin tráfico nos tocó un poquito de tráfico en el 5 allá saliendo de everett adelantito de everett pero fue un tráfico como 5 o 6 minutos nada más se redujo la velocidad pero después se acomodó salimos de kirkland como a las 2 de la tarde y ya es que ahorita son las 4 de la tarde y ya regresamos entonces no nos tardamos tanto pues a mí me gusta cuando vamos a comprar casi no me gusta ir con mi esposa porque mi esposa tiene otro tipo de ideas cuando va a comprar a ella le encanta pasear caminar mirar y casi no compra pero pues ella este pues le gusta no le gusta el el ambiente le gusta mirar le gusta entrar una tienda mirar que hay le gusta ir a otra tienda le gusta conocer en mi caso pues soy un poquito diferente algunos me van a decir que que pues también así son o algunos van a decir no pues no tienes paciencia no pero les vuelvo a repetir este es un lugar donde ustedes pueden venir conocer es algo muy 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 divertido salgan un poquito de su hábitat vengan a ver los precios a veces hay precios muy muy económicos a veces les vuelvo a repetir compra uno y te llevas otro gratis y no son muy muy caros los zapatos no en esta ocasión pues los zapatos que estamos buscando son zapatos específicos en un modelo de cierta de cierta forma y les vuelvo a repetir a mi hijo le gusta mucho el soccer más adelante vamos a subir videos el porque a mí me gusta apoyarlo porque pues la verdad le veo un poquito de interés a él yo no no tengo que gritarle o no tengo que decirle ya prepárate para que ya vas a jugar sino él me tiene me tiene que decir ella ya es hora o ya nos vamos o me gusta no que él tenga su mochila tenga su ropa que tenga la disciplina del deporte entonces les vuelvo a repetir si tú tienes un hijo que le gusta el deporte apóyalo si tienes un hijo que le gusta hacer algo apóyalo platica con él sueña con él porque uno nunca nunca sabe hasta dónde pueden llegar los hijos no y de esa manera pues los hijos te tienen confianza te tienen un poquito de 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 idea que es lo que quieres a veces hay para extra a veces no hay y hay que comer solamente frijoles con tortilla o algo como ya saben cómo se le lleva a uno no porque a veces no puedes aunque quieras no puedes comprarlo hay que ser sincero con los niños no hay que mentirles porque a veces sin querer la vida te pone muchas pruebas a veces los padres se separan y pues los hijos terminan pagando el pato no porque la mamá ya no quiere que los hijos vean al papá o viceversa y eso es en el mejor de los casos cuando se separan porque pues uno puede decir hay algo peor que una separación y la verdad sí por ejemplo qué pasa si tu esposa se muere lo que pasa si tu esposo se muere entonces ya no hay ingresos en el hogar ya no hay nada y entonces es un relajo y ahí es donde los hijos sufren no por eso es que les digo sean honestos con sus hijos hagan una un cochinito siempre les recomiendo díganle ok vamos a ahorrar de a 25 centavos de un dólar de a 10 dólares cuando tengan un trabajo que hacer pues traten de que ellos les ayuden de que le colaboren con ellos y de esa manera ellos se ganan el dinero y ya cuando ustedes van a comprarle zapatos o van a comprarle una chamarra una prenda una gorra unos tenis pues le dicen ok cuando tienes ahorrado y yo te pongo el resto no y la verdad se siente muy bonito porque los hijos lo valoran más los hijos los hijos lo respetan más cuidan más esas cosas cuando ellos saben que participaron en la compra de ese de ese artículo no cualquier cosa tenis reloj teléfono y eso no porque a veces uno no 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 tiene ni idea y le compra cosas a sus hijos y bueno eso es dentro de mi punto de pista personal quizás puedo estar equivocado pero es un consejo que yo les doy para especialmente para las personas que no 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 tienen mucho sentido ingresos porque sus ingresos porque sus ingresos son bajos tengan eso eso de en mente no de que hay que decirle siempre serle honesto a los hijos y si tú tienes un ingreso bajo pues trata siempre de aprender un poquito más de lo que estás haciendo si no hablas inglés trata de aprender más inglés trata de cambiarte de trabajo para generar un poquito más de ingresos y lo que yo te recomiendo siempre trata de poner tu propio negocio cuando tú tratas de poner tu propio negocio créeme que al principio vas a batallar vas a llorar pero son los primeros primer año segundo año o tercer año pero después ya te la vas a llevar bien tranquilo vas a tener tiempo para tu esposa vas a tener tiempo para tus amigos incluso vas a tener tiempo para muchas cosas pero te vuelvo a repetir si cuesta trabajo es que te la tienes que creer y tienes que usar algo que se llama la inteligencia emocional es decir a veces emocionante todos los días aunque no tienes ganas de levantarte te recomiendo si no tienes flojera o no te quieres levantar trata de levantarte échate un baño y trata de ir platicar conocer gentes tus días de descanso trata de ir a aplicar a lugares nuevos trata de buscar nuevos trabajos de buscar nuevos amigos porque de esa manera vas a generar un poquito más de ingresos porque de esa manera vas a generar un poquito más de ingreso ingreso a veces monetario ingreso de amistades no ahora los libros que yo te recomiendo a veces para poder empezar a pensar como negociante como negociador hay un libro muy famoso que se llama piense y hágase rico otro que se llama cómo hacer amigos e influenciar en las personas también es otro libro no entonces son cosas que yo te recomiendo para que no nada no nada más tú las las lees sino compártelo con tus hijos compártelo con tu esposa donde siempre hay un porqué porque dejamos nuestro país porque venimos a este país y te vuelvo a repetir o sea cuando tú empiezas a pensar de esa manera empiezas a generar este esas ideas en tu en tu mente en tu cabeza todo empieza a cambiar todo empieza a tener sentido y de pronto te das cuenta que terminas estás trabajando porque te gusta trabajar y el dinero viene 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 nada más porque es como la consecuencia de la acción entonces tú tomas acción y la vida reacciona hacia ti a veces uno pues por dejado por flojera o por miedo uno no actúa en la vida y la vida te pone a que la vida actúa y tú nada más te la vives reaccionando te la vives reaccionando 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 entonces es un consejito que les que les doy en este momento les vuelvo a repetir este es el mall este es el mall bueno el outlet aquí de la salida número 200 de la ciudad de maresville muy cerquita ahí en el tulaylab casino está ahí hay una ballena muy grande acá entonces ya saben si agarran digo aprendanse los números de salida de la salida número 200 ahí están los outlets y les vuelvo a repetir si les gusta este video denle manita denle dedito hacia arriba les vuelvo a repetir lo hacemos con el fin de orientación un poquito a nuestros amigos a nuestros queridos este hermanos de habla hispana les vuelvo a repetir lastimosamente no ve no miré muchos latinos no miré hispanos acá en el área y les vuelvo a repetir porque pues a veces estamos trabajando o a veces no tenemos a los ingresos necesarios pero les vuelvo a repetir si estás empezando tu propio negocio trata de cobrar más o menos para que también acuérdate que si tus hijos tienen unos tenis o quieren unos tenis tienen que que pues los vengas y los traigas a este tipo de a este tipo de lugares no acuérdate que si tus hijos también tienen derecho de venir de ir a la universidad y cuando tú hagas un estimado acuérdate de todo eso y pues te vuelvo a repetir si tú a ti te gusta hacer eso y te gusta regalar tu trabajo que bueno pero también tienes que pensar en que tu esposa ocupa prendas que tus hijos ocupan prendas que tu carro ocupa cosas que todo ocupa cosas entonces todo es parte de todo no entonces te vuelvo a repetir pues si te gusta el video ya sabes dedito arriba comparte si crees que este video le puede interesar a alguien más y si no pues pues con un comentario ahí te lo voy a agradecer que si compartes el video que si te suscribes al canal para de esta manera yo ver que es lo que está pasando con el canal si les está gustando pues de esa manera no vamos a ver que es lo que estamos haciendo a este 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 canal lo abrí por por una personita a la cual yo estimo mucho y es un poquito de orientación a las personas muchísimas gracias que Dios los bendiga desde la ciudad de Kirkland Washington su amigo servidor de ustedes Luis Alberto García para el canal Luis Alberto y de todo un poco muchas gracias que Dios los bendiga hasta la próxima.